Te lo juro, no bueno. Ay, mi querida Carmen Naro, qué gusto saludarte, te voy a entrar y entra el sol de la mañana, Kellogg's. Oye, qué bonito anuncio. Quedó muy bien, claro. ¿Verdad? ¿El qué corazón? Encanta el gallito de Kellogg's. Entra Carmen Naro y entra el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's. Muchas gracias, Fer. A nombre de Kellogg's del Instituto del Mío, muchas gracias. No, hombre, con mucho cariño. Qué gusto saludarte. En la mañana te leí bien. Eres bien tempranera. Pues, Fer, ¿y hoy qué? ¿Hay que tomar carretera? No, qué barra. Es que Carmen viene a la Ciudad de México, amigos de la República Mexicana hermosa que tenemos de nuestro país tan bello. Viene de Querétaro. Ah, pero qué mentada de madres esa carretera de Querétaro. Qué bárbaro. Ya cábenla, por favor. Dijeron finales de julio, agosto. Pues ya vamos a la mitad. Ya cábenla. Ya para que podamos transitar, por favor, por piedad, esa carretera sin problemas. Sí, la verdad es que sí. Se vuelve muy complicado. Porque no puedes prever. Bueno, de por sí en autopista nunca puedes prever qué va a pasar. Exacto. Pero arreglándola, bueno, se vuelve un caos. No, no, sí, claro. Pero miren, vamos a hablar del cuerpazo. ¿Cómo amaneció? Cuando yo estaba poniendo cómo amaneció el cuerpazo, tú estabas tuiteando también. Hoy nos escuchamos, ya era muy temprano, saliste de Querétaro para venir y estar en Punto de la Hora. Pero hablabas de las señales que presentan, fíjense, escuchen esto, señores, señoras, señales que presenta nuestro cuerpo para saber si hay una alimentación inadecuada. Híjole, eso está cañón. Es increíble. Y sabes qué sucede? Que con el ritmo de vida actual, muchas veces esas señales que nos están mandando pasan inadvertidas. O a veces, como no tenemos tiempo y nos las venimos corriendo, nos acostumbramos a verlas, a sentirlas y ya no prestamos atención a ellas. Y de verdad que nuestro cuerpo hace un gran esfuerzo por enviarnos esas señales y que nos demos cuenta que algo estamos haciendo mal. Pero también lo que muchas veces hacemos es, se me empieza a ver el cabello como que medio feo. Ah, me busco el champú, me busco la cremita, la ruguita, la mancha y busco solucionarlo desde afuera. Pero no buscamos qué está pasando realmente y darles la solución desde adentro. Exacto. Que si son las hormonas, la alimentación, qué tienes, qué te falta. Exactamente. Y buscamos nada más el paliativo, no desde afuera. Así es. Sí. Y lo que tenemos que hacer es empezar a prestar atención a esas señales, que a veces confundimos con que, bueno, es normal porque es la edad, estoy cumpliendo años o he estado estresada, pero no. O sea, muchas veces sí son resultado del estrés, pero hay que poner atención. De hecho, ¿cuáles son las señales más comunes que nuestro cuerpo manda y que a veces no prestamos atención? La primera de ellas tiene que ver con nuestro cabello. Nuestro cabello empieza a perder brillo, se vuelve quebradizo, puede incluso perder pigmentación, se empieza a caer. Bueno, esa es una señal de nuestro cuerpo de que algo no está funcionando bien. Normalmente esto ocurre cuando nos sometemos a dietas que son muy bajas en calorías o que nos piden eliminar algún alimento o grupo de alimentos sin la supervisión de un profesional de la salud. Porque cuando lo hacemos de forma muy frecuente o durante un periodo de tiempo prolongado, lo que podemos hacer es que nuestro cuerpo empieza a perder reservas de proteínas. O no estemos consumiendo los ácidos grasos esenciales que necesita nuestro cuero cabelludo. Dejemos de consumir hierro, zinc, entre algunos otros nutrimentos que nos hacen falta y que se van a reflejar en nuestro cabello. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde vamos a encontrar estos nutrimentos? Bueno, el hierro lo vamos a encontrar básicamente en carnes rojas, en el hígado. También lo vamos a encontrar en vegetales de hoja verde intenso, en leguminosas. Para favorecer la absorción del hierro, la recomendación es que lo mezclemos con vitamina C, que de hecho es otro de los nutrimentos que nos puede hacer falta cuando nuestro cabello empieza a perder su brillo natural. Si combinamos estos dos, el hierro y la vitamina C, va a ser más fácil que se absorba el hierro. ¿En dónde encontramos vitamina C? Bueno, en frutas cítricas, naranja, limón, toronja, en el kiwi, en algunos vegetales también vamos a encontrar vitamina C. Hay que tratar de combinarlos. El zinc, que es otro nutrimento muy importante para nuestro cuero cabelludo, y lo vamos a encontrar en el pollo, en los frijoles, en las ostras. Todos estos alimentos tienen zinc. ¿Cuál es otra señal también muy común que nos manda nuestro cuerpo de que algo no está funcionando bien? Es el envejecimiento prematuro. ¡Sascuas! De hecho, todos vamos a envejecer. Que se note en la piel, ¿verdad? Así es. La cabeza arrugada. Te empiezan a salir manchas, tu piel empieza a perder tonicidad, se ve como floja. Caída. Así es. Hay partes que es un proceso natural, no lo podemos evitar, pero hay gente que representa mucho más edad de la que tiene. Y eso tiene que ver con un envejecimiento prematuro. De hecho, se ha encontrado, hay estudios que han encontrado, que una alimentación saludable, que incluya la mayor cantidad posible de frutas y verduras, va a tener un efecto positivo en la salud de nuestra piel y va a evitar justamente este envejecimiento prematuro. Entonces, tratemos de consumir abundantes frutas y verduras. ¿Cuántas abundantes? Por lo menos cinco al día. Lo ideal es que puedan ser tres porciones de verduras, dos porciones de fruta, la recomendación es que sean naturales y de preferencia de diferentes colores. Porque así vamos a asegurar una variedad de vitaminas y minerales y también el consumo adecuado de antioxidantes. Los antioxidantes lo que van a hacer es que van a proteger a nuestra piel del daño causado por los radicales libres que se producen cuando estamos en contacto con contaminación, con estrés, con los rayos del sol. O sea, todos estamos expuestos a esos factores. Entonces, hay que hacer por eso. Es importante consumir cantidades adecuadas de frutas y verduras. Entonces, platicaba con Norma Rávago el otro día que conoces, gran amiga mía, nutrióloga, interesada igual que tú en esto, en que nos caiga el 20 de la alimentación. Me decía, es que si pudiéramos ver un cuerpo que demuestra estrés, o sea, que trae estrés, te irías de espaldas, Fernanda. Sí. Creo que le bajarías dos rayitas. Sí. Sí, no sabes todo el daño. Qué cosa tan horrible. Cómo se te cae el pelo. Cómo pierdes flexibilidad. Así es. Cómo aumenta tu ritmo cardíaco. Así es. La circulación de la sangre. Afecta todo. 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 El estrés. Sí. Que salga a lo que prácticamente todos estamos sometidos. Por eso es tan importante que busquemos el equilibrio. Exacto. Y una de las cosas que disminuye mucho el estrés, y que a veces la gente no lo cree, es el ejercicio. De verdad, te va a ayudar, vas a meter dos pájaros de un tiro. Te va a ayudar a mantener un peso saludable y además te va a ayudar a disminuir el estrés. Que de verdad, como dices tú, es muy importante. De hecho, otra forma que se demuestra que no estamos comiendo bien o saludable, es cuando empezamos a tener problemas de memoria o concentración. ¿Cuántas veces es dónde dejé el celular y las llaves? ¿O qué bajamos y a qué venía? Y a veces pensamos que tiene que ver con la edad, con estar cumpliendo años. Y no precisamente. Una alimentación que no incluya variedad suficiente de alimentos, o en las cantidades que nuestro cuerpo necesita, puede afectar nuestra memoria. De hecho, un nutrimento que es muy importante cuando hablamos de mantener nuestro cerebro saludable son los ácidos grasos omega-3. Tenemos que consumir cantidades adecuadas de este nutrimento para poder mantener nuestro cerebro saludable. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en el pescado, en almendras, en nueces. De hecho, por ahí viene la recomendación de que al menos dos veces a la semana consumamos pescado. Y no tiene que ser una variedad cara, porque el atún y las sardinas también nos proporcionan omega-3. Entonces, tratemos de incluir estos alimentos, nueces y almendras, las podemos incluir a media mañana como refrigerio. No hay que exagerar en las cantidades, porque aunque proporcionan ácidos grasos omega-3 que son saludables, igual nos proporcionan bastantes calorías. Entonces, hay que cuidar la cantidad que consumimos, no más de 10 piezas. Otra señal, ya para irnos rápido, que también tiene que ver justamente con que nuestro cuerpo, con que no estamos alimentando adecuadamente a nuestro cuerpo, es cuando nos enfermamos muy seguido. Esto igual. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo ni la variedad, ni la cantidad de alimentos o de nutrimentos que necesita nuestro cuerpo. Y no solamente nos vamos a enfermar muy seguido, sino también puede incrementar la severidad de esas enfermedades. Oye, Carmen, ¿comemos siempre lo mismo? Eso, exacto. ¿Verdad? Tiene que ver con variedad. A veces pensamos, desayunamos todos los días un sándwich y no le variamos, y todo el tiempo es eso. Entonces, no estamos obteniendo variedad. Por eso es tan importante, y hacemos siempre tanto hincapié, busquemos variedad. Si hoy comí pollo, mañana voy a comer pescado, y pasado voy a comer frijoles, y pasado, así. Tenemos que empezar a buscar. Exactamente. Y lo mismo en variedad de frutas. No es solamente me gusta la manzana, no. Hoy comí manzana, y a la mejor a medida de la tarde voy a buscar la zanahoria, mañana plátano, un jugo de naranja. Un mango. Así es. Cambiarle. Cambiarle. No es lo mismo, porque entonces no estamos obteniendo variedad. Y si estamos obteniendo cierto nutrimento, pero no el resto de nutrimentos que necesita nuestro cuerpo. Y no solamente es esto. Recordemos que hay nutrimentos que actúan juntos. Entonces, podemos estar consumiendo uno, pero si no consumimos suficiente del otro, entonces no podemos ayudar a que nuestro cuerpo lo absorba. De ahí que sea tan importante la variedad de alimentos que consumimos. De hecho, otra señal que nos manda nuestro cuerpo es la fatiga. La fatiga o el cansancio crónico. Es más, de hecho, una medida muy clara para saber qué tan buena es tu alimentación es la energía con la que enfrentas todos tus días. No, pero... Me dio risa. Mira, la productora se le cerraron los ojos. Dijo que qué. ¿Qué dijo? Claro. Sí. Esa es una señal muy clara. ¿Qué tienes que hacer para tener energía durante todo el día? Bueno, obviamente es una alimentación saludable, pero no olvides desayunar. Desayuna todos los días. Recordemos que tomar un café en la mañana no es desayuno. Hay que incluir por lo menos un alimento de cada grupo. No tiene que ser complicado. Puede ser a lo mejor un yogur, picarle alguna fruta y buscar hacernos a lo mejor... Puede ser un mollete, puede ser... Ay, de verdad hay cosas tan sencillas. Es desayunar todos los días, consumir refrigerios a media mañana y a media tarde. Un refrigerio es algo ligero. Buscar alimentos por lo menos de dos grupos del plato del bien comer. A lo mejor puede ser un yogur con almendras, un yogur con fruta. Eso es un refrigerio saludable. Hay que asegurarnos de consumir cantidades adecuadas de proteína en nuestra alimentación. A veces se nos olvida. De preferencia que las fuentes de proteína sean bajas en grasas saturadas y colesterol. Como cual, puede ser pollo sin piel, puede ser pescado, puede ser leguminosas. Consumir cantidades adecuadas de vitamina B12. La vitamina B12 tiene que ver mucho con nuestro nivel de energía. La vamos a encontrar en el pescado, en la leche, en el huevo, en el queso. Todos estos tienen vitamina B12. Y también consumir cantidades adecuadas de hierro. Estos tres nutrimentos son muy importantes para nuestro nivel de energía. Y una de las últimas señales, que también les va a prender el foco rojo a muchos, tiene que ver con lo irritable que estamos durante el día. Si nosotros somos, ya sabes, de mecha corta, ¿qué? Emilio, necesitas hablar con Carmen, ¿eh? Traes un rollo ahí medio de mecha corta últimamente, que yo creo que valdría la pena echarte unas almendritas al mediodía. Porque sí está de atar. Mecha corta. Así es. Si estamos irritables durante el día, o de mal humor, o nos ponemos de mal humor muy fácil. Ay, no, ¿por qué lo dices, Carmen? O sea, ¿qué traes? Claro, ¿cuántas veces no estamos así? Ay, qué horror. Y tiene que ver con que no estamos consumiendo la cantidad de energía que necesita nuestro cuerpo o no le estamos hidratando de forma adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual, una alimentación saludable, buscar mantenernos hidratados durante todo el día. A veces olvidamos tomar agua, aunque no me lo crean de verdad. Nos esperamos hasta sentir sed y a veces no nos da sed en todo el día, o buscamos otra cosa y no nos estamos hidratando de forma adecuada. Y a lo mejor no es hambre, es sed. Es sed. Y el sed nos puede poner de mal humor, puede hacer que nos duele la cabeza, puede tener muchas consecuencias. O también falta de azúcar, pero no azúcar refinada, sino azúcar de los alimentos. Así es, porque no estamos comiendo suficiente. A veces nos sometemos a dietas muy estrictas, por ejemplo, ahora que regresamos de vacaciones y que sentimos que comimos de más, entonces vamos y nos sometemos a una dieta, a veces sin la supervisión profesional de la salud, muy restringida en calorías, y entonces estamos de mal humor todo el día. ¿Por qué? Porque nos falta energía, justamente. Entonces, evitemos hacer eso. Busquemos fraccionar nuestra alimentación, comer saludable, y de verdad, hagámosle caso a las señales de nuestro cuerpo. No busquemos remedios paliativos desde afuera, que sí, efectivamente nos van a ayudar, pero la solución viene de adentro. Entonces, si nos sentimos mal, si vemos que no funciona, vayamos con un doctor, que sea él quien nos diagnostique y nos diga cuál es el tratamiento a seguir. Porque estas pequeñas señales se pueden convertir en un problema mucho más grave si no las atendemos a tiempo. Así llegué. Es que me estás tocando. ¿Se acuerdan que me agachaba y les decía, no, no, no vean mi pelona? Porque este programa de radio también se ve en televisión. Y yo pensé que el pelo, que cumplí 49 años y el pelo te cambia. Y luego las uñas. Las uñas también son un signo de cómo está tu salud, de cómo estás por dentro. Y yo las veía bien amoladas. Bueno, ya, pues uno tiene que ir con el doctor y decirle, a ver, traigo suficiente gasolina, traigo buena calidad de aceite, pues es como un coche. Efectivamente. O le echo más aire o le quito más aire, porque si no, ¿cómo voy a salir a carretera? Pues si estoy en turbo, ¿cómo voy a salir en carretera? Así es. ¿Sin gasolina? Así es. ¿Con la llanta abajo? No, y pensamos que va a pasar, ¿no? O que nos tenemos que acostumbrar a ellos porque tiene que ver con la edad. Y no, no es así. No. No es así. No, no, no. De hecho, yo me acuerdo mucho el día que conocí a tu mamá. ¿Qué tal? Es un ejemplo impresionante, Carmen. Ella es un ejemplo justamente de llevar una vida saludable. ¿Y cómo puedes, de verdad, los años no te caen encima? No, no, no. Es impresionante. No, 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 no. Es de verdad. Miren, yo algún día, además porque me van a decir, ay, andas presumiendo. No es que sí es de presumirle. De verdad que sí. Tiene 83 años y tú la ves y dices, no es posible. No, 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 no puede ser posible. Camina. Erguida. Derechita. Bueno, yo soy una jorobada, estoy así. Ella está derechita. Su salud. Su piel. Él tiene vaso... ¿Cómo se llama esto cuando... ¿Saben qué le pasa a esto de la vasodilatación? Cuando se golpea, por ejemplo, o que el perro le araña así jugando. Fragilidad capilar se llama. Entonces se le galen estos moretones porque se le sube mucho la presión. Pero fuera de eso, que está medicada y que bárbaro, es un roble. Y besa a mi papá. Bueno, yo no lo veo hace tiempo. Ya espero no tarde en llegar porque que bárbaro. Se ha viento unas temporadas en San Luis ya. Ya es más de San Luis que de la Ciudad de México. Pero la verdad es que están extraordinariamente bien los dos. Y de verdad también tiene que ver con nuestra actitud, ¿no? Yo creo que son... Buscar ese balance... Yo conozco gente que no se mueve, Carmen. Y por ejemplo, le hablas a mi mamá y le dices, no, no, estoy súper ocupada. Estoy bien ocupada. Espérame tantito, déjame ver en qué momentito. Ahí luego te hablo. Tengo esto, esto, esto y... No para. Quien se ocupa, se deja de preocupar. Y la verdad, hay gente que no se mueve. No mueve un dedo y pretende tener una buena salud. No, pues no se puede. No se puede, no. Tiene que haber un equilibrio, justamente, entre los alimentos que consumimos y el estilo de vida que llevamos. No podemos lograr un estilo de vida saludable si no tenemos las dos cosas. El ejercicio y una alimentación saludable. Por supuesto. Tus datos, Carmen Naro, por favor, si eres tan amable. Por supuesto que sí, Fer. Estamos en Twitter, que es arroba Carmen INSK. Ahí vamos a estar publicando todas las recomendaciones que le dimos el día de hoy y algunas otras sobre nutrición. Ahí me pueden escribir sus dudas. También está la página del instituto. De verdad, les recomiendo que entren. Todo el tiempo se está subiendo información nueva. Información útil que pueden imprimir y tener en casa y ocupar. Están los programas que hemos grabado contigo. De verdad, hay mucha información. Los invito a que entren. Está muy sencillo. Pero te va llevando de la mano. La dirección de la página es www.insk.com Pues ahí la información, mi querida Carmen. Don Rámbaro te manda un beso. Ay, igualmente. Un abrazo. No, bueno, bueno. Él dice, somos lo que comemos. No hay más. Mira, les voy a mandar el cuerpo de la hamburguesa con el cuerpo de alguien que parece hamburguesa. O sea, que es muy distinto. Estos son dos cuestiones distintas. ¿Cuál quieres ser? ¿El que entra por la boca o el que ya se metió todo por la boca y mira cómo quedó? Sí, tenemos que cuidarnos. Tenemos que aprender a cuidarnos.